Duérmete mi niño Pedro que está por llegar Envuelto de nube y cielo papá Baltasar Llenita su alforja blanca con cien matracas con un tambor Y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón Duérmete mi niño Pedro que está por llegar Al tranco de su camello papá Baltasar De mi niño, niño Pedro no te vayas a olvidar Que mi niño es el más bueno y el más lindo Baltasar Duérmete mi niño Pedro que está por llegar Al tranco de su camello papá Baltasar Duérmete mi niño Pedro que está por llegar